Apareciste de repente ante mi vista Como el reflejo de la luz en esplendor Princesa hermosa para ti es esta canción Como el aroma de una flor que ya nació Maravillado estoy de ti por tu belleza Por esos ojos tan hermosos como estrellas Hoy me declaro enamorado mi princesa Hoy me declaro ser de ti a rienda suelta Contigo soy feliz Contigo yo aprendí A darle tiempo a la razón para vivir Y es que no puedo más Te necesito a ti Porque eres más que indispensable para mí Y por siempre serás mi princesa Y aquí vamos con C6 Cuando tus sueños brillan luces de colores Y mi beso forme muchos corazones Princesa hermosa para ti son estas flores Por ser tan linda Por ser tan linda y por muchas más razones Maravillado estoy de ti por tu belleza Por esos ojos tan hermosos como estrellas Hoy me declaro enamorado mi princesa Hoy me declaro ser de ti a rienda suelta Contigo soy feliz Contigo yo aprendí A darle tiempo a la razón para vivir Y es que no puedo más Te necesito a ti Porque eres más que indispensable para mí Te necesito a ti